Un día como hoy, recordamos a un líder que durante 14 años instauró un gobierno revolucionario. Un líder que conquistó a su pueblo herederos de su legado. Legado que rescató la riqueza de la nación. De él aprendimos que la mejor defensa es la artillería del pensamiento. Este es el héroe que dejó de ser uno para convertirse en millones. Y juntos forjamos la patria grande del gigante Hugo Chávez.